Lo que ofrecemos es un trato muy cercano, una cocina actualizada, de mercado, pero con toques modernos. Y lo que más nos gusta, sobre todo, que la gente se vaya contenta, intentar atender lo mejor posible para que la gente vuelva. Hola, buenos días, soy Rosario, soy la jefa de cocina y vamos a preparar un tataki de atún. Los ingredientes son el atún rojo, el sésamo, el vinagre de arroz, la salsa de soja y el mango. Primero, maceramos el atún en la salsa de soja, el vinagre de arroz, un poquito de sésamo y azúcar. Después de esas dos horas, sacamos el atún de la maceración, lo pasamos por el sésamo y lo ponemos en la plancha. Y de aquí vamos a la plancha. Echamos un poquito de aceite y lo marcamos. Lo cortamos en taquitos. La salsa de mango. Esta la hemos hecho nosotras. Un poquito de salsa de soja. Y ahora para decorar, le ponemos estas florecitas de tomate cherno. Y esta es nuestra tapa de atún rojo. Y esta es nuestra tapa de tataki de atún rojo. Muy bien. Creo que le guste. Gracias. La verdad es que está riquísimo, está exquisito. Me parece que está muy bueno. Ya llevamos desde el año 97 en este oficio y ofrecerse es complicado. Un plato el más demandado seguramente es al pulpo a la brasa, pulpo a la parrilla con alioli. Está realmente exquisito. Tengo carnes, carnes gallegas, parcería a la parrilla, todo tipo de arroces. Es un elenco muy amplio. Pues decirles que la puerta del restaurante Actópolis está abierta para todos y que les esperamos.